de los estados de la zona noeste, respetables integrantes de los medios de comunicación, apreciables invitados todos. Escuchemos el mensaje de bienvenida del doctor Juan Manuel Carrero López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Muy buenos días, amigas, amigas. Soy el secretario de educación pública, maestro Benio María, es un gusto que estés en San Luis Potosí, que estés con nosotros, encabezando este innovador esfuerzo por el avance de la educación en nuestro